¡Bombardinos de Colombia! Un saludo para todos, mi nombre es Eunice Echavarría y soy la directora del ciclo final de la Fundación Bombardinos de Colombia. A continuación nos estaremos presentando la obra Capullito de Alelí, la cual es un bolero del compositor puertorriqueño Rafael Hernández. Los arreglos para voces iguales son de Gregoripín. Esperamos que lo disfruten. Lindo Capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor, mi amor. Y con tu alma me sufrí, porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, Capullito de Alelí. Capullito de Alelí, no hay en el mundo para mí, otro Capullo de Alelí. Capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Capullo de Alelí, tú solo eres la mujer a quien he dado mi querer. Capullo de Alelí, por eso yo te canto a ti, lindo Capullo de Alelí. Dame tu aroma seductor, seductor, un poquito de amor, porque tú sabes que sin ti, sin ti, sin ti, la vida es nada para mí. Capullo de Alelí, tú bien lo sabes, Capullito de Alelí. Capullito de Alelí, lindo Capullo de Alelí. Capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor, a mi amor, y cada vez sufrí, porque tú sabes que sin ti, sin ti, la vida es nada para mí. Capullo de Alelí, tú bien lo sabes, Capullito de Alelí. Capullito de Alelí, no hay en el mundo para mí, otro Capullo de Alelí. Capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión, y que le dé mi corazón. Capullo de Alelí, tú solo eres la mujer a quien he dado mi querer. Capullo de Alelí, de Alelí, que yo le brinde mi pasión, y que le brinde mi pasión, y que la vida es la mujer. Es que sin ti, sin ti, no vivirás nada para mí, tú bien lo sabes, Capullito de Anelí, Capullito de Anelí.